El gobernador que se encuentra en este día, bueno, estaba en la mañana allá en la comarca lagunera, en la ciudad de Torrión, pues declaró para apagar todo tipo de especulaciones. Miguel Ángel Riquelme dijo que al concluir su mandato no se retira de la política, por lo que será hasta entonces que él pueda decidir su destino. Y otra de las situaciones también que aclaró es que, pues sí tiene muy claro que no le va a estorbar al próximo gobernador. En torno a las encuestas nacionales que lo ubican en el primer lugar como el gobernador con mayor aceptación en México, Miguel Ángel Riquelme Solís indicó que terminará su administración como la inició con los pies en la tierra, por lo que dijo ninguna encuesta o calificación va a empujar ambición política ni lo hará tampoco hacer locuras o tonterías. Lo que sí dejó claro es que continuará en la vida política de Coahuila y del país, aunque prefirió esperar a terminar su sexenio para dar a conocer su decisión. No digo tampoco que me voy a dedicar a vender semitas ni nada de eso, ni voy a estar en otro aspecto que no sea el político, pero sí sé medir los tiempos, las circunstancias y sobre todo respetar al nuevo gobierno. En ese sentido, yo ya definiré cuando termine esto el 30 de noviembre de este año. Expresó que en este momento a lo único que aspira es a cerrar bien su sexenio y a dejar las bases sentadas para que Coahuila siga en el camino de la seguridad, del desarrollo económico y de la generación de empleo. Informo para Telezócalo, Jesús.